¡Laberinto de mascotas! En este juego participarán las mascotas de cada familia y sus dueños. Ambos pasarán por el laberinto y sumarán los tiempos de cada uno. Ganará la dupla que consiga salir del laberinto en el menor tiempo posible. ¡Llegó el momento de las mascotas! ¡Llegó el momento del laberinto! ¡Ya está lista Tatiana Castro! ¡Ajá! Rosita Tafi y con una reina de belleza. ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Por favor! ¡Entra modelando! ¡Mira eso! ¡Danos unas clasecitas! A ver, ¿cómo modelas? ¡A ver! ¡Ah, no! ¡Eso! ¡Ah, no! ¡Pelicito! ¡Está bien! Además, Mati, que nos va a representar a nivel internacional. ¿En serio, Sharon? ¡Ven, Rosita con mi Tafi! ¡Ay, can't believe it! ¡Ah, no! ¡Ella sigue modelando! ¡Ah, no! ¡Ella está bien! ¡Está en su pasarela! ¡La pasarela de Milán! ¡No para, no! ¡Ya está en Italia! ¡Ella, ya, ya! ¡Vamos a estar bien representados! ¡Le dieron cuerda y no para nunca! ¡Oye, Sharon! ¿Y en qué concurso nos vas a representar? En Minimodelo. Me van a escondorar como Minimodelo Perú. ¡Ah, no! ¡Minimodelo Perú! ¡Ah, sí! ¡Oye, yo también puedo participar! ¡Tengo la estatura igual! ¡Por algo se empieza, Gachi! ¡Minimodelo, claro! ¡Minimodelo Perú! ¡Eso podría ser yo! ¿Y a dónde vas a viajar? ¡A República Dominicana! ¡Eso! Pero mírala, ella no pierde la pose. ¡No, la postura! ¡No, la postura! ¡La pose de Miss! ¡Muy bien! ¡Gimnasia rítmica! ¡También hace gimnasia rítmica! ¡También hago gimnasia rítmica, ballet, daza contemporánea y jazz! ¡A la miércoles! ¡Dios mío! Aunque sea uno, hacemos Mati, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nada. ¡Nada! Oye, ¿qué edad tienes tú, Sharon? Tengo 11 años. ¡11 años! Ella está en el concurso todo el tiempo, ¿has visto? Sí, claro. Y representa al departamento. Muy bien. Te felicito, Sharon. Eres muy linda y tienes mucha personalidad. ¡Gracias! No, de nada. A ver, vamos a hacer una pasarela. ¿Cómo? Enséñame a mí a hacer una pasarela. ¿Cuáles son los pasos básicos de una pasarela? Se sucede a estar bien derecha. Ya. Posente. Posente. Ah, una pierna más adelante que la otra. Para tener un poco de más equilibrio, levantando un poco. Así, el mentón. Muy bien, Matías. Y ahora, a ver, yo te sigo, ¿ah? Con sonrisa, eso. ¡Bravo! Ahí tenemos a nuestra modelo, Sharon. Y nuestro modelo, Matías. Se están modelando súper bien. Cada uno va a ir a su propia pasarela internacional. Sharon a República Dominicana. Y ahora, Matías, acá nomás, a Girón de la Unión. Oye, muy bien, Sharon, qué buena profesora eres. Muy bien. Muy bien. ¿Y tú eres celoso, Eduardo, o no? Ah, un poquito. Un poquito, un poquito. Sí, te vi, ah, te vi como cara un poco de celoso. No le cuadra mucho, ¿ah? No, no le cuadra mucho, pero bueno, es lo que hay. Que sea feliz. Exacto. ¿Quién le apoya en esto, la mamá? La mamá y yo también. ¿Y tú también? Ah, perfecto. Muy bien. Rosita. Tafi. Sí, ¿hace cuánto llegó Tafi a la casa? Tafi es hija de nuestros perritos. Ya. De Toto y Dulce. Toto y Dulce. Y nació en nuestra casa. Ah, ok. Entonces tienes tres en la casa, tres perritos. Toto, Dulce y Tafi. Tres perritos, sí. Ah, qué linda. ¿Y se porta bien? Sí, es muy engreída, le gusta dormir en la cama, come bastante. Sí, es una persona. Y de los tres perros, ¿por qué eligieron a Tafi como la que va a venir al programa? Porque es más tranquila, los demás son más alborotaditas. Más loquitos. Sí, más loquitos. Ah, bueno. Entonces Tafi, por ahí que tiene más noción de cómo salir de acá. Los otros de repente se quedan jugando ahí en el medio y no salen nunca. Sí. Ah, eso podría pasar. Está bien, le encanta Tafi. ¿Está haciendo pila o está... ¿Está haciendo pila Tafi o está bien ahí? Está concentrándose. Ah, está concentrándose. Está viendo el panorama. Espero que no sea... Espero que no sea una concentración de otro tipo. Se está durmiendo, Matías. Está con sueño, dice que se desveló anoche. Ah, ok. Mírala. Ay, 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 listo. Sigan hablando nomás, dice Tafi. No, está diciendo... Acá se cae el tarado de Matías y voy a jugar, está diciendo. Sí, fue hace rato acá esperando, con mi cámara, todo, dice. Matías, yo creo que he estado con el barro Churliz ayer en la noche. ¿Ha salido con Churliz ayer? Ah, ha salido con Churliz ayer y se ha metido en sus cilindrinas. Sí, sí, sí. O quizá ha estado practicando con Charo. ¿Perdón? Fue el santo de la abuelita. Ayer fue santo de la abuelita. Ah. Por esta sí, por esta sí. Ah, estaba en cuerva entonces. Entonces sí es verdad. Claro. ¿Tú tienes mascota, Álvaro? ¿Tienes perrito o no? Dos gatos. ¿Dos gatos? Dos gatas. ¿Gatas? ¿Cómo se llaman? Mis hijas, Mía y Colorina. Mía y Colorina, qué buena. Es distinto tener gato, ¿no? A tener perro. A mí no me gustan los gatos, para nada. Pero mis hijas, este, puedo hacer. Son más independientes, ¿no? Los gatos. Sí, exacto. Son mucho más independientes. No se les cuida mucho, solo están ahí. Están por ahí, sí, sí, sí. Gachi tiene su yaqui. Yo tengo mi yaqui, claro. Tu gatita. Que la amo. Estafi. Ya se durmió, pásale la voz más bien. Saqué a un gato. Oh, Estafi, vamos a jugar, ven. Escúcheme, menos mal que la escogieron porque era la que iba a ser mejor en el laberinto. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Dije la palabra laberinto y pon que levantó la cabeza. Ya está. Ya está despierta. Vamos, Estafi. Ella sabe que va a jugar, entonces, Estafi, laberinto. O no. Uy, se jateó. Se jateó, se jateó. Se jateó. Se jateó. Ya está. Bueno. Ya, tranquilo. Que se duele a Estafi. No, tiene que jugar. ¿Quién va a jugar con Estafi? ¿Quién la va a soltar y quién la va a recibir? Yo la voy a recibir. ¿Quién la suelta? Yo la suelto. Eduardo, perfecto. Entonces, Eduardo, por favor. Y acompáñeme, Rosa. Matías, pero antes de jugar, contarles que la familia ganadora se llevará, además de los centímetros, un paquete para cuatro personas en el Hotel Hacienda San Juan Resort de Ica. Buenísimo. Donde los ganadores podrán relajarse, descansar y disfrutar de las maravillosas instalaciones del Hotel Hacienda San Juan Resort. Buenísimo, me encanta. Bueno, ya estamos para la cuenta. Vamos, Estafi, ya no te duermas. Escúchame, Estafi, estás despierta, ¿no? Ando... Tafi, sí, Estafi. Tafi, sí, Estafi. ¿Estás aquí? No te duermas a mitad de camino, Tafi, ¿eh? A la cuenta de tres... Dos... Uno, ¡vamos, Tafi! Tafi, Tafi, ven, Tafi, ven, Tafi, ven. Ven, Tafi, Tafi, ven, Tafi, ven. Ven acá, Tafi, 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 Tafi. Ahí viene, Tafi. Tafi, 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 Tafi. Está buscando. Está buscando. Ven, Tafi, Tafi, ven. Está cerquita, Tafi. Ven, Tafi, Tafi, ven. Tafi, 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 Tafi. Está vacío. Ven, Tafi, Tafi. Tafi, Tafi. Ven, Tafi, Tafi, vamos. Tafi, 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 ven. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Sí! 29 segundos para Tafi. Muy bien. 29 segundos. Lo hizo muy bien, Tafi. Ahí celebrando con la familia. Hicieron bien. Yo pensé que se quedaba dormida a mitad de camino. No. Sí, yo también. Hicieron bien en traer a Tafi, la elegida de la casa para venir a participar. Vamos a ver la repetición mientras que se prepara la mascota humana. Ahí estamos viendo a Tafi Hernández. Ahí ingresó al laberinto un poco somnolienta, un poco desubicada. Pero es que tiene ocho mesesitos, Tafi. Pero felizmente eligieron bien los Hernández, efectivamente. Porque Tafi concluyó el laberinto en 29 segundos, nada más. Muy buen tiempo de Tafi, pero a eso se le va a sumar. Lo que haga la mascota humana que ya está con Tatiana, lista para participar. Adelante, Tati. Tafi estaba con sueños, somnolienta. ¿Tú estás listo? Sí. Con toda la actitud. Sí. Me encanta, Diego. Está con toda la... Ven por acá, Diego. Acá estoy yo, yo sé que no me puedes ver. Diego, ¿qué edad tienes tú, Diego? ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años. 15 años. Sí. Y también es alto como el padre, ¿no? ¿Te gusta jugar básquet también como tu papá que me contó que juega básquet? Sí, a mí me encanta jugar con él y a veces le gano. A veces te gana, dices. ¿Qué tal juega? Sí, a veces sí me gana. Sí, te gana. Ya está grande, pues está alto. Bueno, ustedes se conocen de hace tiempo, pues, ¿no? ¿Te hace acordar tu hijo a Eduardo cuando era chico o no? Tú que lo conoces desde chico, Eduardo. Sí, claro. Mi hijo es copia fiel de su padre. Es copia fiel de su padre. Copia fiel de su padre. ¿También es así, picarón como dijiste o...? También. También. Tienes enamoradita ya. Ah, ya tienes enamorada ya. Perfecto, perfecto. Está muy bien. Bueno, tienes que sumarle lo que vas a hacer a 29 segundos, ¿ok? Es muy buen tiempo el de Taffy. ¿Quién lo va a dirigir? Eduardo. Eduardo. Eduardo, perfecto. Entonces... ¿Me acompañas, Eduardo? Eduardo, vas con Tatiana. Eso, de diente. Diego. Se corta bien. Eso de diente. Acá te tienes que arrodillar, Diego. Arrodígate, por favor. Ahí está. No ven absolutamente nada. ¡Mueve la colita, Diego! ¡Mueve la colita, mueve, pues! A ver, mueve la colita, mueve la colita, Diego. ¡Mueve la colita, Diego! No, está concentrado. Ahí está, ahora sí. Ahí está, ahora sí, pues. Muy bien. Diego, a ver, da unos pasitos para adelante. Por aquí yo te voy a guiar, yo te voy a guiar. Ah, ahí quédate. Esa es la puerta. Ahí está la puerta. Vamos. A la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Vamos, Diego! Vamos, Diego. Diferente, de frente, de frente, diferente. De frente chocas a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha. Ahora, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, izquierda. Retrocede, retrocede, retrocede. A tu derecha, a tu derecha. Ahí a tu derecha. De frente hasta chocar, de frente. Ahora a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. Otra, a tu izquierda, otra izquierda. Sigue, zigzag, zigzag, sigue. Otro zigzag, zigzag. A tu izquierda, a tu izquierda. Bien, vas bien. Sigue, a la derecha. Sigue, sigue. Acá, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. De frente, no, 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 regresa, regresa, regresa. Retrocede, retrocede. De frente, de frente, chocar, a tu izquierda. a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, ahora a tu derecha, izquierda, ahí nomás, en zig zag, sigue de frente, de frente, de frente, a tu izquierda, a tu izquierda, llegaste a la izquierda, a la izquierda, de frente y de izquierda, perdón, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha, eso, eso, un minuto 23 para los Hernández, un minuto con 23, muy bien, ya te puedes poner de pie Diego, vengan por acá, y ya te puedes retirar los lentes también, ven por aquí Diego, ven por acá, muy buena, a ver, no es fácil, guiarlos con el monitor, ¿no es cierto?, porque a la izquierda no es la izquierda, sino es la derecha, se te complicó un poco, ¿no? Sí, se me complicó. Ya, esa te la paso, pero cuando estaba acá, le dijiste izquierda y era derecha, ahí ya no había cómo complicar, es que de acá arriba no veía bien. Claro, y eso es que tú todo lo ves de arriba también, para ti era mucho más fácil ver todo el laberinto, pero bueno, un minuto con 23, muy buen tiempo de la familia Hernández, vamos a la repetición. Ahí vemos a Diego, bien dirigido por su papi, Eduardo, puro cabezazo, se habrá metido como 15 cabezazos en el laberinto, porque Eduardo, eso sí, lo guiaba con mucha calma, ¿no? De frente, sigue nomás, derecha, izquierda, hasta que al final, claro, casi lo manda por el desvío, un cabezazo último, para salir en un minuto con 23 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias!